Hoy 23 de junio se acaba de aprobar la ley que establece un sistema de garantías para los derechos de la niñez, el cual incluye dentro de sus artículos violencia contra los niños, elimina absolutamente el resguardo y el cuidado de los padres sobre sus hijos, la autoridad de los padres sobre sus hijos y el resguardo de poder prohibir, permitir y formar. A pesar de que al principio dice que sí pueden, luego dentro de los distintos artículos lo prohíbe, dejando a los niños expuestos a comunicaciones privadas donde los padres no pueden ver lo que sus hijos están comunicando a través de redes sociales, a través de internet, donde se da ciberacoso, bullying, aparte es donde se accede a productos no lícitos o incluso los pueden engañar para tener violencia sexual contra ellos. Además, educación laica y no sexista, donde se ataca directamente la libertad educacional, los proyectos educativos y la autoridad de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a su moral. También la conciencia de los niños y de los profesores. Tenemos la libertad de poder ir a marchar sin sus padres de acuerdo a la autonomía progresiva que es la base de todos los males en este proyecto y que los niños y jóvenes van a poder andar en marchas pacíficas supuestamente cuando ya desde el 2019 vimos que no tienen nada de pacífica y que los niños, en especial los menores de edad, están en grave riesgo en esos lugares. Así que estamos solicitando oficialmente al presidente y al gobierno que veten todos estos articulados y todas estas frases que trae este proyecto y vamos a seguir trabajando por la defensa de los niños y por la defensa de la familia con base moral, espiritual, emocional en todo lo que se les enseña, además de bases técnicas. Necesitamos resguardar más que nunca a la infancia.